No permitas que esta espiral se haga sólida, se interiorice. Si te está empezando a pasar, yo mi recomendación de verdad, ponte a trabajar en ello lo antes posible, ¿vale? Que no se cree un hábito. Esto es importante, no pienses, ah, bueno, esto lo ha empezado a hacer mi perro y ya se irá, me voy a esperar y ya se irá. No, no se va a ir, esto se va a consolidar en un hábito y ese hábito no te va a traer nada bueno, ni a ti ni a tu perro, ¿vale? Muy buenas, bienvenido o bienvenida a este 14º episodio de la serie Mi perro educado, donde ayuda a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Y hoy vamos a ver una técnica muy concreta para que puedas implementar dentro del proceso de educación de tu perro, para que si se pelea con otros perros puedas evitar las peleas, ¿vale? Incluso puedas ir un poquito más allá y puedas empezar a sentar esas bases y a desarrollar esas capacidades para que se relacione socialmente. Yo soy Manuel de Canine Service y voy a estar acompañándote durante los próximos minutos. Si te interesa este tema, te recomiendo que te quedes hasta el final conmigo porque este directo no se va a quedar disponible. Cuando acaba el directo, nosotros lo que hacemos es que lo pasamos a producción, yo lo paso a producción y una parte de mi equipo se dedica a seleccionar algunos trozos más, los mejores trozos para después volverlo a subir, pero no lo hacemos con todos los directos. Así que es por este motivo que a veces en el canal puedes ver trozos de algún directo que hemos utilizado para generar contenido. Así que si te interesa el tema, como te digo, quédate hasta el final. Recordarte una cosa muy importante y es que del día 30 de este mes al 6 de febrero voy a estar dando un taller, el taller Educando a mi perro. Son varios días que vamos a estar, cuatro días en concreto que vamos a estar trabajando para que puedas seguir ampliando toda la información que te doy aquí en los directos, que te doy en el canal de YouTube. Y bueno, es un taller que te va a ayudar muchísimo para que puedas irte montando ese paso a paso y ese hilo conductor para poder educar a tu perro y para poder conseguir todo lo que queremos, que es que tu perro sea el miembro más educado de la familia. Te voy a dejar por aquí el link. Si estás viendo el vídeo en YouTube, te va a aparecer ahora en los comentarios. Si estás viendo este directo en Instagram, lo tienes arriba, en la bio, lo tienes puesto, el link, puedes entrar y registrarte y ya vas a ir recibiendo toda la comunicación. Y bueno, pues decirte, básicamente nos vamos a centrar hoy, en el directo de hoy, en la problemática de perros que ladran al acercarse a otro perro y acaban peleándose. ¿Motivos? Pues bueno, hay motivos diversos, pero básicamente una falta de habilidades sociales, no manejan bien el tema de las habilidades sociales. Y por otro lado, bueno, hay varios motivos. Luego puede ser que tu perro esté percibiendo al otro perro como, bueno, una amenaza, sin ningún motivo amarente, ¿no? Simplemente hay pues una mala percepción, ¿no? Lo que se dice pues una alteración en el eje perceptivo, ejecutivo, y ve una amenaza donde realmente no la hay. Eso le pone muy nervioso, empieza a ladrar y, bueno, pues llega al otro perro mal, llega en un estado que no es adecuado y la cosa acaba en pelea. También puede ser que tenga tantas ganas de llegar que llega muy frustrado, llega muy pasado de vueltas, muy retenido, mucha atención detrás de la correa y cuando llega, ¡zas! Se pelea, ¿no? Bueno, se pueden combinar, la verdad es que incluso estos tres motivos se pueden combinar. En fin, es un poquito complejo, pero vamos a ir a un procedimiento que es relativamente sencillo de aplicar y que te va a servir para ir avanzando en el proceso de que tu perro pueda llegar sin ladrar y pueda llegar sobre todo cuando llegue sin pelearse, ¿vale? Entonces, básicamente, fíjate, seguro que la correa está tensada cuando se acerca a tu perro y al final acaba la pelea cuando se acerca a otro perro y acaba en pelea. Seguro que la correa está tensada en la mayor parte de los casos. Es una reflexión, ¿verdad? Por la correa pasamos mucha tensión a nuestro perro. Ya vamos mal, ¿vale? Si estamos reteniendo la correa, ahí se genera demasiada tensión y es algo que tenemos que mirar de modificar, ¿vale? Hablaremos de todo esto a lo largo del directo. ¿Qué más decirte en cuanto a edad y raza? ¿Es un determinante? Pues, bueno, en principio te diré que sí, probablemente hay momentos en el desarrollo que nuestro perro puede ser más propenso a mostrar este comportamiento, especialmente, yo te diría, quizá durante la adolescencia. Y luego, en cuanto a raza, pues, bueno, ciertamente, yo te diría que nos hemos de fijar más en la perronalidad, en la manera de ser del perro, experiencias y demás. Sí que es verdad que hay razas, como por ejemplo algunas de presa, que no dan muchas señales, no dan señales, no tienen una señalética muy marcada, y entonces se acercan de una manera que parece que todo va bien y de repente, ¡pam!, saltan, ¿no? Y entonces, y pues acaba, entran en agresión. Quizá me atrevería a decir que esto, ciertas razas de presa pueden llegar a hacer esto, pero al final, sobre todo, vamos a fijarnos, no vamos a estigmatizar a razas, por supuesto, y no vamos a fijarnos en el comportamiento de cada individuo, porque fíjate que los pitbull, por ejemplo, hay pues pitbull que tienen unas habilidades sociales increíbles, increíbles, son perros que no es ningún secreto que históricamente se han seleccionado para que peleen con otros perros, ¿verdad? Entre otras cosas, y hay muchos que tienen unas habilidades sociales excepcionales, buenísimas, pues esto te digo que no podemos poner en el mismo saco a todos los perros, independientemente de la raza que sea, o no podemos, por que pertenezca a una raza, pues pensar que su comportamiento va a ser de una manera o de otra manera. Oye, déjame un comentario, explícame, déjame un comentario si tienes algún problema con tu perro para manejar su agresividad o su reactividad, la manera en la que reacciona ante otros perros, que voy a estar, en algún momento voy a estar leyéndolos y, por supuesto, voy a minar de contestarlos que alguno que me parezca interesante y que vea que puede aportar al directo. Sobre todo, hacerme preguntas, por favor, que tengan que ver con lo que estamos tocando hoy, con el tema de perros que llegan a otro perro y se pelean, ¿vale? Cómo evitar, pues esto, las peleas, ¿de acuerdo? Venga, decirte, importante, no permitas que esta espiral se haga sólida, se interiorice. Si te está empezando a pasar, yo mi recomendación, de verdad, ponte a trabajar en ello lo antes posible, ¿vale? Que no se cree un hábito. Esto es importante, no pienses, ah, bueno, esto lo ha empezado a hacer mi perro y ya se irá. Me voy a esperar y ya se irá. No, no se va a ir, esto se va a consolidar en un hábito y ese hábito no te va a traer nada bueno, ni a ti ni a tu perro, ¿vale? Pues al final va a acabar en aislamiento social, en frustración por parte suya y por parte tuya y cuanto más tarde, pues más consolidado va a estar este mal hábito, ¿vale? Decirte, si no, también, otra cosa, un consejo, si no tienes suficiente con todos estos directos que estoy dando a diario esta semana y que doy, pues de manera regular todas las semanas a lo largo del canal, si no tienes suficiente con todo el contenido que encuentras en las redes sociales, que por otro lado no me extrañaría porque hay tantísimo contenido que a veces nos liamos con toda la información que íbamos a poder encontrar y no somos capaces de seleccionar la información correcta, la información que necesitamos. Si ese es tu caso y no puedes avanzar, de verdad, contrata a un buen profesional, entra en algún programa formativo que te enseñe en paso a paso, un programa personalizado que te enseñen a cómo gestionar esta problemática, porque la verdad es que es algo que es súper incómodo y al final, como te he dicho, se traduce en aislamiento social, en el mejor, no sé si el mejor de los casos, pero, ¿sabes? Como mínimo es lo que te va a pasar, que no se va a poder relacionar con perros y que te va a dar más que un dolor de, bastantes dolores de cabeza. Bueno, ¿qué más? Si lo consigues, si consigues darle la vuelta a todo esto, oye, pues fantástico, vas a poder pasear mucho más tranquilo, vas a pasear con menos estrés, tanto tu perro como tú, y al final todo esto se va a traducir en bienestar y os vais a poder relacionar de una manera mucho más amigable, mucho más relajada con todo el entorno, vais a liberar tensiones y vais a sentiros más satisfechos, tanto tú como tu perro también, porque al final el perro es un animal social que necesita de poder relacionarse con los de su especie. Bien, antes de empezar ya con el contenido más serio, hoy tenemos un caso práctico también para analizar, muy interesante, para que todo lo que os voy a explicar, esta técnica, veáis cómo se aplica también en la práctica. Os voy a dejar otra vez el link, os recuerdo que del día 30 de este mes al 6 del mes que viene, voy a estar dando un taller especial, el taller Educando a mi perro, ¿vale? con muchísimo contenido para que podáis seguir avanzando, para que puedas seguir avanzando en este proceso de conseguir que tu perro sea el miembro más educado de la familia. Así que nada, si quieres registrarte, no te lo pierdas, te voy a dejar por aquí el link otra vez, y venga a decirte, prácticamente, iba a decir todos los perros son capaces de aprender, quizá es demasiado osado decir que todos los perros, porque te diré que el 98% de los perros pueden aprender a relacionarse con otros perros, y tienen un margen increíble de mejora, ¿vale? Venga, dicho esto, voy a compartir pantalla contigo, fíjate, una cosa, muy importante, quizá, mira, me voy a poner, todavía no vamos a comentarlo, quiero explicarte algo, ¿qué pasa, no? Tu perro se acerca a otro perro, y parece que todo va a ir bien, y al final, ¡pam!, acaba en pelea. Tienes que enseñarle una parte de las habilidades sociales, evidentemente no puedes llegar hacia el otro perro con tu perro ladrando, tu perro desbocado, tirando como un energúmeno pasadísimo de vueltas, porque eso va a acabar mal, va a acabar en problemas, esto, bueno, no tengas ninguna duda. Entonces, primero, evidentemente, si estás todavía en el punto que tu perro vea un perro y ladra demasiado, tienes que bloquear ese comportamiento, el vídeo de hoy no va de cómo bloquear ese comportamiento, sino que va de cómo ya vamos a empezar a interaccionar, a desarrollar habilidades sociales y a desarrollar la capacidad de poder relacionarnos con otro perro. Te voy a poner un ejemplo de una alumna de Thai que vino, entró en el programa formativo con este problema de ver un perro y empezar a ladrar, entonces, primer paso, evidentemente, fue taponar ese comportamiento, esa respuesta de ladrar, bloquearla y después empezamos con esto que quiero enseñarte hoy, ¿vale? Entonces, decirte como siempre, ¿vale? Manuel, lo que explicas no me funciona, este tip no me funciona. Claro, no te funciona porque te falta una base y evidentemente, es lo que siempre te digo, educar a tu perro, modificar un comportamiento, no se trata de un consejo, no se trata de una técnica, se trata de que seas capaz de poner en orden una serie de técnicas, una serie de procedimientos que van a dar con un resultado. Entonces, claro, evidentemente, yo no te puedo explicar aquí todo el proceso porque estaríamos, pues, muchas horas, a lo mejor días enteros, ¿no? Yo te voy explicando cada directo, pues, una parte, un trocito que tienes que hacer, ¿de acuerdo? Un trocito que deberías aprender y deberías implementar. Por otro lado, no te quedes, no te quedes con verme, con escucharme a mí, ya está, pon en práctica las cosas, porque si no, tampoco, ¿no? Ni que entres en el mejor programa formativo del mundo, como tú lo que aprendes, no lo pongas en práctica, no te va a servir de nada, ¿vale? Entonces, a lo que vamos. Tai ha aprendido a no ladrar cuando ve un perro y lo que estamos haciendo es enseñarle a acercarse, recoger información, oler y volver con su dueña, ¿vale? Y esto es lo que tienes que conseguir. Una vez hayamos visto y comentado este ejemplo práctico, te voy a decir cómo puedes ir consiguiendo los ciertos pasos que necesitas, pues, saber y transitar, ¿vale? Entonces, como te he dicho, es acercarse al perro sin tensión y regresar automáticamente con nosotros, ¿vale? Esto es el primer paso, o sea, si tú vienes de que tu perro, cuando llega otro perro, se pelea, tú, es acercarse e irse, incluso antes de coger informaciones, acercarse un poquito e irse, acercarse otro poquito y volverte a ir, y crear ese patrón de retorno, y poco a poco, vas a ir alargando esa interacción, vas a ver cómo lo hacemos, ahora sí que ya te voy a compartir la pantalla y vas a ver cómo lo hacemos. Mira, fíjate, por aquí al fondo hay un perro de la calle, suelto, entonces, mira, ahí está con su dueña, fíjate cómo se ha acercado y la dueña le hace ir un poquito para atrás, la correa es tensada sin tensión, fíjate cómo entran y cómo salen, ¿vale? ¿Cómo? Algo muy importante, Tai tiene muy trabajada la conexión con su dueña, por supuesto, no es, fíjate que son cosas que hemos, te he dicho muchísimas veces, conceptos que hemos dicho muchísimas veces, tu perro tiene que ser capaz de, entre cualquier situación, estar pendiente de qué quieres decirle, sois un equipo, ¿vale? Lo que pasa muchísimo es que el perro va por un lado y el guía va por otro, como no tengas tú esa compenetración, ¿cómo le vas a ayudar? Yo te aseguro que Tai era una perra que cuando empezó en el programa ladraba, no sabía relacionarse y era un problema, pero hemos trabajado esas áreas iniciales hasta poder llegar aquí, ¿vale? Esto quiero que lo entiendas, o sea, si tú no consigues que tu perro confíe en ti, que tu perro, que sea una referencia para tu perro, difícilmente vas a poder ayudarle, ¿de acuerdo? A que desarrolle habilidades sociales. Bueno, pues fíjate cómo entra y ahora ya regreso automático. Fíjate, déjame observar una cosa, el lenguaje corporal, vamos a fijarnos en la cola, vamos a fijarnos en la cola. Mira cómo la cola sube, sube ahí, cierta tensión, y bueno, cómo solucionas súper bien a esa redirección que le hace su dueña, ¿vale? Muy, muy, muy buen trabajo. Entonces, otra cosa también, el tema de cómo manejar la correa, es súper importante hacerlo bien hecho, ¿vale? Porque tienes que saber también el perro que tienes delante, cómo es tu perro. Igual tú le das un tirón de la correa a tu perro en esta situación y él reacciona, porque previamente no has hecho un buen trabajo de qué quiere decir si yo te doy un tironcito de la correa, que es olvídate del mundo y regresa conmigo, ¿vale? Es que son muchas cosas. De hecho, también hay algunos perros que no les funciona bien en el tema del tirón de la correa, aunque se haya trabajado bien, y tienes que ir, pues, a través de un redireccionador verbal, de decirle una señal verbal, cosa que aún requiere más nivel de compenetración entre dueño y guía. Pero vamos a seguir viendo el vídeo que queremos comentar hoy. Ya ves, ahora ya le deja recoger información del entorno, o leer al otro perro, fíjate cómo en todo momento el guía o la guía destensa la correa, en ningún momento está tensando la correa, cosa que seguramente si tú estás con problema en que tu perro entra en peleas, tienes tendencia a tensar correa, como siempre te digo, es algo que provoca precisamente más tensión, cosa que no te interesa. Tensada y volver. Vale. Y ahora en algún momento le va a hacer volver. Yipa, ir. Es como entrar y salir, entrar y salir. Fíjate qué conexión tiene la perra con su dueña. Mira. Vale. Entonces... Vale, muy bien. Vale, pues voy a dejar de compartir pantalla. Seguimos. Vale, entonces, de verdad, un ejercicio muy interesante siempre y cuando lo trabajes bien, siempre y cuando lo trabajes con cabeza, decirte que necesitas empezar, por supuesto, con más distancia, incluso antes de empezar cara a cara con un perro, podrías trabajar a través de una valla. Nosotros lo hacemos mucho, tanto en los programas online como presencial, recomendar a los alumnos que empiecen con una valla por medio, siempre es mucho más seguro. Luego, has visto como la guía de Tai redireccionaba un poquito la correa y Tai enseguida volvía hacia su dueña. Por supuesto, este patrón motor y este ejercicio de manejo de correa lo tienes que tener muy trabajado sin entorno, sin contexto emocional, perdón, sin que haya otro perro delante, ¿vale? No podemos querer... Es que, claro, esto es un proceso, ¿no? Que has de ir montando poco a poco. Realmente es sencillo, pero tienes que seguir unos pasos y saber qué pasos has de seguir hasta llegar a este punto, ¿no? De tener ese buen manejo, de darle un tironcito, tirar para atrás o acompañar simplemente, estirar un poquito con suavidad de la correa y que tu perro sepa, ah, vale, me está diciendo que he de volver, ¿no? Entonces, bueno, vais sentando esas bases para tener una comunicación efectiva, ¿de acuerdo? Así que primero sería practicar la técnica esta de correa sin contexto emocional delante, sin otros perros. Después ya practicarlo con unos perros a la distancia, luego ya vas acortando distancia, o sea, aumentando el criterio de dificultad, puedes ya trabajar con una valla por medio, por ejemplo, para más seguridad y luego ya vas a trabajar con otros perros. Te aseguro que si lo haces bien, te va a dar unos buenos resultados. Cosas que debes evitar y que son muy frecuentes, como te digo, no enrollarte la correa, no generar tensión, porque esto va a ser muy negativo para el proceso. Saber escuchar a tu perro, saber interpretar cuando, si se está tensando demasiado. Fíjate si puedes en estas expresiones, si levanta demasiado la cola, puede ser, pues, una señal de que está a punto de reaccionar, por ejemplo, o de entrar en agresión, ¿vale? Son cosas que, de verdad, con un poquito de implicación y conocimiento, las puede hacer cualquier persona. No son cosas que sean difíciles. Yo, mira, precisamente ayer estuve con una clienta, esta era presencial, pero una señora con 72 años. Problema también importante de reactividad con su perro, pues, oye, en unas pocas sesiones, llevábamos 7 sesiones ayer, ya estaba consiguiendo gestionar muy bien el tema del paseo sin ladridos por la calle. Un perrito de estos pequeños, un cruce con el schnauzer, que ladraba cuando ve, o ladraba cuando ve un perro, de manera increíble. Quiero decirte con esto, cualquiera puede hacer, siempre y cuando, cualquiera puede conseguir resultados, siempre y cuando se implique en el proceso, ¿vale? Venga, ¿qué más? Decirte que, bueno, si tomas acción, si tomas acción vas a entrar en esta dinámica, en este proceso de cambio, de transformación que va a hacer, pues, os va a facilitar muchísimo la vida a tu perro y a ti. Ahora quiero ver los comentarios que estáis haciendo y a ver si encuentro algún comentario interesante para poder contestaros. Vale, mira, un comentario bastante interesante. Por cierto, hoy no he saludado. Saludos a Mary, que he hecho un comentario muy interesante. Mira, mi perro debe decir que tiene dos años, me imagino. Es sociable con perros y con machos, pero tiene escasa gestión emocional y resuelve su frustración, falta de seguridad con la boca. No soy capaz de ver señales de aviso o simplemente no las expresa. Vale, un perro con dos años... Bueno, me gustaría saber qué raza es. Probablemente sea un perro pastor, pastor alemán, algo así. Podría ser eso, un comportamiento relativamente frecuente en el pastor alemán, esto que describes. Yo te diría que le hagas entrar a la nariz, trabajos de nariz con otros perros. Pues incluso le acercas, como hemos visto en el vídeo, y tírale comida al suelo y que desconecte de la parte visual y conecte con la nariz para irle esto, ¿no? Metiendo a acostumbrarse a utilizar la nariz y creo que te va a ir bastante bien. Suele funcionar bastante bien, ¿vale? Te acercas, tiras comida y lo haces buscar alrededor del perro, detrás del perro y luego retorno a ti, retorno a ti, retorno a ti. Que se vaya acostumbrando a utilizar la nariz. Vamos a ver si hay algún comentario más. Mira, algo que veo en Instagram. ¿Qué opinas sobre el collar de vibración para resolver casos de reactividad? Pues no, es que es tan genérica la pregunta. Está bien que hagáis este tipo de preguntas, pero yo no os puedo dar una respuesta a esta pregunta, porque, claro, la reactividad es tan amplia que para qué lo estás usando, cómo lo estás usando, cuándo lo estás usando, en qué punto lo estáis usando, ¿no? Entonces, claro, yo al final soy muy de la opinión que las herramientas, en principio, no son ni buenas ni malas, sino que nosotros hacemos un buen uso o un mal uso de ellas, ¿no? Entonces, claro, me haría falta saber qué estáis haciendo con el collar de vibración y cuándo lo estáis haciendo para ver, pues, esto, ¿no? Pero, básicamente, sí que te puedo anticipar que basar el proceso en un collar, en un mando a distancia, sea del tipo que sea, quizá no es el mejor enfoque que se me ocurre. Ahora, utilizarlo, enseñarle, darle alternativas a tu perro, enseñarle a desarrollar habilidades sociales, enseñarle estrategias y, de repente, usar el collar de vibración porque estás estancado en un punto, por ejemplo, no sé, en el punto de regreso o lo que sea, pues, bueno, podría ser, habría que valorarlo, podría ser una buena opción, ¿vale? Voy a ver si encuentro algún comentario más. Vale. Susana Pérez. Bueno, muerde. Ayer fui al parque de perros y prácticamente no pude entrar porque se lanzaba hacia él. Me preocupa que se convierta en un... y se me corta el comentario, pero, bueno, en un hábito, me imagino, en un problema, algo así. Bueno, Susana, estás en un punto que va mucho antes del tema de este directo, ¿no? Tú todavía tienes que pasar por ese proceso de conexión con tu perro, de trabajar mucho con la comunicación con tu perro, comunicación bidireccional, entenderlo a él y que él te entienda a ti. No sé si has visto el ejemplo que hemos puesto con Tai, como era una perra que estaba súper pendiente de su dueña, ¿no? En ese momento, y venía de un problema parecido al que tú describes, pero, bueno, hemos ido trabajando, hemos ido poniendo pasito, pasito, pasito y hemos ido, pues, consiguiendo ese objetivo y consiguiendo esa transformación, ¿no? Logrando, pues, modificar un montón de comportamientos. Entonces, tú ahora mismo deberías centrarte como inicialmente en que tu perra sea, o tu perro, no me acuerdo, creo que era un perro lo que decías, sea capaz de escucharte, sea capaz de no tirar de la correa y de desconectar de esos estímulos disparadores que hay en el entorno y estar conectado a ti. Entonces, en ese momento vas a empezar a poder entrar, acercarte, salir, hasta llegar probablemente a un proceso como el que hemos visto. Así que ahora yo me centraría de verdad en ejercicios que tengan que ver con regular sus emociones, con autocontrolar sus impulsos y con manejar bien la correa. Cuando digo manejar bien la correa, básicamente es que seáis capaces de pasear en bloque con un equipo, no él por un lado y tú por otro. Porque ahora mismo seguramente tú estás por un lado, ¿no? Tú quieres ir para un sitio y él ve cosas y empieza a ladrar, empieza a tirar, empieza a dar bandazos. Ahí ya como equipo, ¿verdad? Eso no funciona. Tú no estás en una posición de poderle ayudar con el problema que tiene. Porque al final no nos olvidemos que tiene un problema el perro, ¿no? O sea, ve problemas, ve amenazas, ve lo que sea, se frustra, lo que sea, tiene un problema y reacciona de esa manera. Entonces, para poderle ayudar y poder darle la vuelta, poder transformar ese comportamiento, pues evidentemente necesitas esto, ¿no? Trabajar en equipo con él, ¿no? Ser capaz de ser un equipo en la calle con él. Yo sé que no te he respondido o no te he dado una respuesta que te vaya a ayudar con esto que te digo a que, mira, me ha dicho esto y arreglo el problema. No se trata de esto, pero al menos sí que te doy los pasos, ¿no? Por dónde tienes que transitar, empezar a transitar y sobre todo que tengas una expectativa realista. Que sepas que no es una cosa que vas a ver, explicar en un directo un día y lo vas a poder arreglar, sino que es esto, es un paso a paso que tienes que seguir. Es, pues, esto, ¿no? Transitar por un proceso. Y eso es lo que te va a ayudar a conseguir esa transformación que va a llevar al éxito y, bueno, a sentidos empoderados, ¿no? Los dos para poder pasear por la calle, pues, mucho mejor. Bueno, pues, ¿qué más? Ya te digo, vamos a ir acabando ya el directo. Por hoy no voy a contestar más comentarios. Y, bueno, recordarte que, si tomas acción, vas a empezar a estar mucho más tranquilo, mucho más relajado, vas a tener mucho menos estrés en el paseo y tu perro se va a empezar a portar mejor y vas a poder pasear evitando todos esos nadridos, esas peleas y estas situaciones incómodas en las que ahora mismo seguramente te estás viendo envuelto. Decirte, espero haberte ayudado y decirte que te voy a poner otra vez el link, si has llegado un poco tarde, al directo del taller que voy a estar haciendo del día 30 de este mes al 6 de febrero, ¿vale? Un taller con 4 sesiones para que puedas conseguir educar a tu perro, taller educando a mi perro, para que puedas seguir transitando por este viaje transformador que es la educación de tu perro, para que puedas conseguir que tu perro sea el miembro más educado de la familia. Voy a estar explicándote un montón de cosas, un montón de procesos y aportándote conocimiento para que puedas montar esa base sólida en la que luego ya puedes empezar a poner todos estos consejos, esas técnicas que comentamos en los directos. Así que nada, voy a poner ahora el link aquí en el comentario, en los comentarios. Si estás en Instagram, te recuerdo que tienes el link arriba en la descripción y nada más, me voy a despedir de ti. Antes, suscríbete al canal si todavía no te has suscrito, si no estás siguiendo la cuenta de Instagram o de Facebook, sígueme, me vas a ayudar a poder crecer y a poder seguir difundiendo todo el contenido y nada más, ahora ya sí que sí, me despido. Venga, nos vemos mañana. Un fuerte abrazo. Chao, chao.